hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leansi y le doy la bienvenida a mi canal magia mi cabello leansi y en este día como me han hecho esta pregunta unas cuantas veces yo sé que como madres nos preocupamos de que nuestros hijos pues su cutis y comienzan a crecer y las hormonas y etcétera el calor y el clima son muchas las cosas y su cutis se empieza a dañar un poquito y queremos ayudarlos a que eso se mejore pues este día es súper importante porque son los consejitos para hacer esta receta y ayudar a nuestros jóvenes a cuidarse su rostro así que no se vaya muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí recuerde que este canal y mis otras páginas están abiertas para sugerencias y comentarios únicas especialmente positivos va a estar todo abajo en la cajita de información hasta mi pio box por si usted me quiere escribir una cartita ahora no se vaya sonría hacia el día esté nublado y brille siempre como un sol siempre positivo ese paso adelante con dios en su mente y en su corazón no se vaya ok mis amores los tips que les voy a dar es sumamente sencillo y quiero comenzar por estos cuidados que son tan importantes en nuestros jóvenes y en su piel y esto es para todas las personas ok comencemos con que deben de tener un jabón facial puede ser en cremita líquido puede ser en burbujita puede ser en barra pero tiene que ser solo y únicamente de esa única persona y única y exclusivamente para el rostro no se puede lavar las manos con eso no se puede bañar con este jabón es solo y únicamente para el rostro yo les voy a mostrar dos este es el que yo siempre utilizo que como saben está en la página en facebook la foto y en instagram la voy a poner para que usted lo venga si la quiere tomar lo puede hacer en confianza no hay ningún problema este es el jabón que yo utilizo para mi rostro es de la marca garnier calín es purifine phone cleanser es para cutis combinado es seco y graso y no contiene aceites es oil free ok a mí me encanta su aroma me encanta su textura me gusta como me deja el resto me deja completamente limpio ya saben que yo me maquillo y esto es súper bueno en las mañanas es con que yo me lavo mi rostro este es un jabón este jabón este cuesta puede ser de cinco dólares a menos o depende donde usted lo compre este jabón es de la marca white range y si escuchan sonidos de construcción es exactamente eso están construyendo no se cansan eso todos los días y de la ingracias a dios que no los escuchan cantar ok así que me disculpan por esa pero este me costó 99 centavos de las tiendas queimar si no me equivoco y dejarla es suavecito para el rostro es huele muy bien y limpia y recuerde que si es para una persona jovencita un joven el jabón tiene que ser súper súper suave súper súper suave para el cutis ok siempre mire y también la alimentación es muy importante pero estos son siempre que tener un jaboncito sola y únicamente para el rostro ok recuerden que no se junta el jabón directamente primero tiene que tener su carita húmeda y luego se utiliza el jabón la otra parte es la siguiente vamos a tener también una agua micelar venden perdón venden de precio un poquito más costoso como venden en él de bajo costo esto es agua de rosas con glicerina y esto es un agua micelar es para limpiar el cutis con un algodoncito usted lo limpia su cutis y luego se baña y no hay ningún problema es súper bueno y se puede hacer también antes de acostarse a dormir o en el último baño del día se hace y usted se recuesta a dormir y su cutis está limpio está suave está acondicionado el cutis se queda acondicionado estas agüitas no se tienen que enjuagar a menos que lo indiquen por ejemplo esta agua de rosas con glicerina no se tiene que enjuagar y ésta también se pueden utilizar antes del maquillaje se aplica o se pone un tomificador y 0 sea en el rostro y eso es el agua para que vaya como un primer en el rostro así que es súper riquísima y lo que me costó fueron tres dólares está me costó tres dólares con 99 centavos hay otras que me cuesta mucho más barata pero está me costó tres dólares con 99 centavos en una casa de belleza esta la compré en las tiendas burlington es de la marca simple y estas son súper buenas esta tiene como pueden notar no sé si se ve en cámara pero tiene como aceite y el agua esta es para limpiar el maquillaje especialmente maquillaje es a prueba de agua como pueden ver maquillaje es a prueba de agua pero eso sirve también para hombres como para mujer para jóvenes como para jovencitas esto es súper bueno después que llegan de la escuela antes de su baño se pasa un algodoncito para que se en la limpieza sea profunda y se limpian su rostro normal se meten a bañar y entonces se se enjuagan con agüita el problema resuelto ok esta es otra es de la marca siempre y esta es ellas cuestan alrededor de 10 de 8 a 10 dólares precio regular a mí me costó 4 99 más impuestos y el tamaño es súper pequeño es 4.4 onzas 125 ml así que el precio y el tamaño no no me ayudan no combinan no me gusta pero la química la marca y súper buenísimo es súper súper bueno así que la recomiendo sigan 100% disculpen por ahí está la ambulancia como pueden escuchar ok otra que también utilizo que también la compré en las tiendas de bernington me costó 3 dólares con 99 centavos más impuestos es esta va a estar todo abajo la cajita de información es agua micelar y es de la marca no lo veo bien aquí ok pero va a estar abajo en la cajita de información para que así déjenme ponerme mis espejuelos así usted si la consigue en su país o vía online lo pueda comprar y esta es de la marca jean pierre estas son esta es una marca italiana así que súper 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 rica súper liviana y un aroma súper rico súper suave eso algunas tienen aroma otras no siempre recuerde leerlos los ingredientes pues si acaso usted es alérgico no lo intenten no se arriesgue no exponga su salud a nada que le vaya a hacer daño porque lo vea o porque lo escuche de alguien otro que también es uno de mis favoritos aunque ya estoy desviándome de la línea pero es una de mis favoritas tanto la de la tapa rosa como de la tapa azul son de la marca garnier es que acte me salen sin water todo en uno y es no tiene aceite y es para todo tipo de piel y eso sí que me gusta porque son buenas con una con un algodoncito de los planos redondos usted le echa unas cuantas gotas y se limpia el rostro y queda fascinando y su rostro queda fresquecito se siente que está limpio la recomiendo al 100 me encanta me gusta es buenísima los productos garnier son buenos no me malinterprete pero pues hay algunas cosas que pasan que yo no estoy de acuerdo pero ese no es el tema de hoy el tema es los aguas micelar y me encantan tanto estos son para limpiar el rostro se puede usar en hombre y en mujer en joven en joven y en jovencitas es súper bueno y si no se maquilla también esto no es solamente para quitar el maquillaje otra que también es súper buena es la misma de la marca garnier con la azul como pudieron notar y esta es la que contiene un poquito de aceitito porque esta es para quitar el maquillaje que es a prueba de agua pero eso no quiere decir que la utilicemos cuando tenemos ese pie es aún quitar el sucio extremo por ejemplo a personas que trabajan en construcción policías que trabajan afuera cosas así es súper 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 buenísima a mí me encanta y les recomiendo un montón y déjenme decirle que les he regalado aguas micelares algunas personas porque en el estrés del de del diario vivir algunas veces se nos pasan ciertos pequeños detalles pero aquí estamos también una mascarilla bien importante que les sirve tanto adultos como a jóvenes es la miel con avena molida la miel dos cucharadas de miel y una buena cucharada de avena molida bien mezcladita se aplica en el rostro y se deja alrededor de 15 a 20 minutos y entonces luego se enjuaga con agua fresca no necesita untarse jabón luego que haga eso al contrario y eso sí tiene que ser con la cara un poquito húmeda para que no no sé sino que se pegue y sea suave se la puede juntar en todo su bello rostro y el cuello si así usted lo desea eso va a sanar heridas lo va a ayudar contra la net va a aclarar puntitos cuando tiene alguna marquita va a aclarar la avena aclara y la miel sana así que con eso mire no hay problema un esfoliante natural para él la q el cutis de los jóvenes es miel y azúcar blanca la la refinada la azúcar que le echamos al café esa azúcar es la súper buena para ese esfoliante cuando es para el rostro lo podemos aplicar lo mezclas bien exactamente dos cucharadas de miel y una buena cucharada de azúcar blanca lo mezcla bien lo apto humedece su rostro lo aplica y lo deja como mascarilla no lo frote no lo no no le hagan nada 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 solamente lo aplica en el rostro y lo deja de 15 a 20 minutos como una mascarilla y luego entonces se enjuaga su rostro suavemente con pequeños masajes circulares en la frente sí porque si tiene tiempo si tiene espinitas o barritos pues eso lo puede lastimar pero si no si lo puede enjuagar sin tener que estallarse el rostro así que mis amores esto es bien importante tome nota no se olvide voy a estar poniendo abajo en la cajita de información las dos recetas tanto la de azúcar y miel como la de miel y avena así que mis amores espero la próxima no se olvide utilice jabón la toalla que usted utilice para el rostro tiene que ser única exclusivamente para el rostro no puede ser para secarse su cuerpo o para secarse los pies para nada solo para el cuerpo así que mis amores con esa lo voy a dejar recuerde que la alimentación también es bien importante porque las mantequillas la mayonesa los quesos y algunas otras cosas como las sodas también nos afectan el cutis bueno espero que esto les haya ayudado dios los bendiga siempre hacia delante muchos saludos desde new york para ustedes desde mi corazón dios los bendiga siempre oren por mí como lloro por ustedes siempre positivo siempre con una sonrisa siempre pensando en dios y con dios en su corazón no se olvide de eso y los amo los quiero saludos para todos hasta la próxima bye bye